Él es Roberto, es investigador y docente. Le gusta pintar, escribir, jugar ajedrez, leer y sobre todo, enseñar. Además, pasa tiempo con su familia. En su labor como profesor tiene más de 50 estudiantes con los que se comunica casi todos los días. ¿Cómo lo hace? Puede controlar su tiempo y estar en más limpio a la vez. Ahora tener superpoderes es posible. La educación virtual le permite llevar la docencia a otro nivel y a otros espacios. Educación virtual, Universidad Central. Ahora es posible.